La Iguana.tv Bueno presidente, muy feliz y honrado de estar nuevamente aquí acompañándole en este segmento Zona Digital donde... Me venimos vestidos de verde. ¿Ah? Verde militar. Verde con negro y negro con verde. Y no nos pusimos de acuerdo. Ah, no. Bueno, bienvenido Miguel Ángel. Un gran abrazo. Gustó mucho tu set cuando estuvimos en Puerto de la Cruz. La Guaira, la Guaira. En La Guaira, correcto. Bueno, las cámaras son tuyas. Comenzamos, hemos escogido algunas, como siempre, noticias nacionales e internacionales y tengo que decirle que comunicacionalmente estos días han sido candelas. Candelas. Están muy movidos tanto en lo nacional como en lo internacional y Venezuela es epicentro de la información actualmente. Y comenzamos con un comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores que de alguna forma nos va a poner en contexto sobre estos tiempos noticiosos del cual yo les hablo. Venezuela rechaza comunicado de Estados Unidos que intenta deslegitimar las próximas elecciones presidenciales. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el comunicado del 27 de marzo de 2024 del gobierno de los Estados Unidos de América, en el cual finalmente los jefes de la operación contra Venezuela, estoy citando textualmente el comunicado, muestran su rostro como dueños de un circo que intenta desconocer y deslegitimar las próximas elecciones presidenciales. Comenzó el circo, comenzó la campaña, hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía, hay nervios en la derecha regional, dejen los nervios. Venezuela tiene el sistema electoral más confiable, transparente y auditado del mundo. Y lo que va a pasar entre cielo y tierra está marcado. Cesen las campañas. Ya ellos siempre, el imperialismo le gusta jugar adelantado. Porque ellos se creen más inteligentes que nosotros. Siempre ellos se suman a cualquier campaña que le haga daño a Venezuela. Una campaña contra el sistema electoral, contra las garantías electorales, mintiendo, 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 y al final que se va a imponer la verdad de Venezuela. Detrás de toda la tramoya, de la campaña intensa que dices tú, Miguel Ángel, que ha habido la Semana Santa, noticiosamente fue impresionante. Impresionante. En todos los horarios, claro, la gente andaba en sus oficios religiosos, alguna gente andaba en los parques, en las playas. Pero muy pendientes. O se enteraban en las noches del berenjenal que se armaba, que declaró este, que declaró aquel. Declaren los que quieran. En Venezuela habrá elecciones, libres, verificables, garantizadas y punto. Es que es una especie de círculo vicioso. Es decir, ya vamos a la siguiente noticia. Pero de alguna forma, de alguna forma... Me llama la atención algo tuyo. Dígame. Ven acá. Mira, ¿por qué tú tienes ese micrófono tan chévere? ¿Es tuyo? No. ¿Y por qué no me consigues uno así? Vale, para mí. Es más chévere, ¿verdad? Es tuyo. Se escucha mejor. ¿Es de aquí? Ah, bueno. Para la próxima, ¿verdad? No, esa es la voz. La voz, claro. De alguna forma es un círculo vicioso. Porque esta noticia que ahora les traemos alimenta el comunicado del Departamento de Estado y los Estados Unidos. Porque algunas veces pareciese, y es mi interpretación, mi humilde interpretación, que toda esta pantomima que se está haciendo en torno a la inscripción de los candidatos solamente quiere ser causa, quiere propiciar un comunicado de los Estados Unidos y de la Unión Europea, etcétera, contra Venezuela. ¿Y por qué le digo esto? Nosotros analizamos pieza a pieza la red de mentiras sobre las candidaturas opositoras en mi programa desde donde sea transmitido los jueves por La Iguana TV y ahora va a ser retransmitido por Venezolana de Televisión. Por YouTube, lo transmites tú. Por todas las redes sociales. Bueno, todo el mundo me empezó a escribir en Semana Santa, ¿verdad? Tremendo programa, buen debate, picante, polémico, esclarecedor. Y me escribió el ministro Ñañez y me dijo, mire, sería bueno pasar esto, páselo. ¿Y qué tal si Melángel Pérez Pirela vuelve con todo su bagaje, con toda su fuerza en las redes sociales, vuelve a Venezolana de Televisión? Y fue una gran noticia que tú diste, que dio el ministro Ñañez, vuelve Miguel Ángel Pirela a las pantallas y a las redes de Venezolana de Televisión. El buen hijo, vuelve a casa. Comenzamos a reflexionar, ¿no? Estábamos en plena Semana Santa sobre, precisamente, la inscripción de la candidatura del gobernador del Estado de Zulia, Manuel Rosales, sobre la candidatura del dirigente de la mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, sobre por qué se escoge, sabiendo desde hace años, meses, semanas, 48 horas antes, una inhabilitada escoge a una candidata que no tiene el aval, y así se demostró, de la otra parte de la oposición, por qué esperar, como decía yo en ese programa, faltan cinco palas, doce, el CNE va a cerrar. Esta canción es Zuliana, ¿no? Me parece. Bueno, y si no es, ahora, ustedes que los maracuchos, todo lo que podemos, nos lo agarramos Le ponen gaita, pues. Muchas cosas no cuadraban, ¿no? Y después nos empezamos a dar cuenta con las leyes electorales en la mano, porque en este país hay leyes electorales que deben ser respetadas, y eso la Unión Europea y los Estados Unidos no lo quieren aceptar. Que se trataba solamente de un, de una pantomima, de un teatro, de una, de una, bueno, en el mejor sentido del teatro, pido disculpas a la gente. De una ópera trágica. Exactamente, exactamente. Una ópera bufa, se podría decir. Una, bufa. Y finalmente, y volvemos a la primera noticia, eso causó que los Estados Unidos se pronunciaran y desgraciadamente, y esto lo digo a motus propios, una izquierda latinoamericana que es especialista, si me permite la expresión, en obituarios. Porque hay una cierta izquierda de los obituarios, que espera que, que tumben a los gobiernos, que caigan a los gobiernos, para después hacer bellos poemas y bellos obituarios sobre los gobiernos. Y todo eso se tramó precisamente 48 horas antes de estas, de estas inscripciones de los candidatos. Todo un enredo. Todo un enredo, una maraña. Sí, un enredo. Mira, yo te voy a decir de verdad. Yo no tengo tiempo para perder en los enredos de la derecha, la extrema derecha y la oposición. Allá ellos, acá nosotros, a nosotros nos corresponde trabajar por el progreso, el crecimiento, la mejoría de Venezuela y de ahí nadie nos va a sacar. Y que se pronuncie quien quiera pronunciarse. Nosotros siempre seguiremos en nuestro camino. Aquí estamos, tenemos plan, tenemos pueblo, tenemos unión y que no nos desvíen del camino. Allá ellos, que se peleen cinco para las doce, a las doce, a la hora que se quieran pelear. Haya ellos, Miguel Ángel, acá nosotros, con nuestra unión y nuestro amor. Que nos mueva el amor. Vamos a la siguiente noticia. A ver, el universal. Nos acercamos a las elecciones presidenciales, faltan poco más de cien días y comienzan a suceder cosas extrañas en el país. No es la primera vez, ya estamos acostumbrados. En este caso, dice el universal, que fueron detenidas doce personas por provocar incendios forestales. La información fue confirmada por José Josuelo Orca, ministro de ecosocialismo. Si tú revisas, tú que eres acucioso investigador, si revisas el año 2019 en Bolivia, meses antes, previo al golpe de Estado, que ya se fraguaba en conspiración imperial y de los apellidos bolivianos, contra Evo Morales, le incendiaron el país a Evo. Incendios provocados por norte, sur, este y oeste. Y el propio Evo se fue personalmente, yo lo recuerdo. Ahí están las imágenes de archivo. Evo se fue a apagar el incendio. Y yo lo llamé y él me contó todos los incendios son provocados, hermano Maduro, me dijo. Todos. Y entonces las campañas en las redes para crear zozobra en Santa Cruz, en Tarija, en La Paz. Una campaña de guerra psicológica, chicos, de destrucción. Hemos capturado en Yaracuy, Aragua, en Monagas, que quemaron cientos de hectáreas del bosque de Uberito. Aquí en Caracas hemos capturado gente paga para estos incendios. Pero no se quedan ahí. Ayer el incendio en Bachaquera fue provocado de un tanque petrolero, de una reserva petrolera. Ayer el incendio del Oncológico de San Francisco, allá en el Zulia, fue provocado. También los incendios de Transaragua de jueves y sábado en Maracay fueron provocados. Es una estrategia del fascismo para crear zozobra, para crear alarma, para crear malestar. Así que he dado la orden de elevar los niveles de vigilancia, patrullaje, cuidado, a todos los organismos policiales, de seguridad, inteligencia, contrainteligencia, pero sobre todo Miguel Ángel al pueblo. Ojo a visor, millones de hombres y mujeres, de los consejos comunales, de los CLAP, jefes y jefas de calle, comunidad, vamos a cuidar nuestro país. Porque detrás de buena parte de estos incendios provocados, de esta destrucción provocada, está la derecha de los apellidos tratando de vengarse de Venezuela. Y tratando de hacer un daño porque es año presidencial. Usted presentaba un plan de gobierno, poco hace, y lo presentó ante el CNE. ¿El plan de gobierno de la oposición extremista será este nuevamente? ¿Las guarimbas? Siempre ha sido. Las zozobras. Su único plan es hacerle daño al país. Para tratar de generar odio, desazón, malestar, y ellos cabalgar sobre el odio y dar un zarpazo, llenar de violencia. Ellos hubieran querido, Miguel Ángel, llevarnos al escenario de Haití. Lo buscaron. No se lo permitimos. Ni en el 2014, ni en el 2017, ni en el 2023. En el 2023 le desarticulamos cinco conspiraciones. Y te doy la primicia. Este año 2024 le hemos desarticulado cuatro conspiraciones. Todas, todas, preparadas desde Miami, financiadas desde Miami, por los gringos. Todas, todas las conspiraciones. Las cinco del año pasado, las cuatro de este año, preparadas desde Colombia. Por la base secreta de la DEA, de la CIA y del FBI. Con conspiración de antiguos funcionarios. Tengo los nombres. Me los reservo para los próximos días. Tengo los nombres de los funcionarios de alto nivel que estuvieron, estuvieron en gobiernos anteriores de Uribe Vélez y de Iván Duque y dirigen toda la campaña contra Venezuela. Toda la conspiración contra Venezuela. Lo tengo. Nombre, apellido, cargo que tuvieron y todo viene de allá. Pero, afortunadamente, Dios con nosotros. ¿Quién en contra? Bueno, tu vaso, pues, primicia. Ya deben estar todas las salas de redacciones. De tu vaso en tu vaso. Bueno, ahora, lo cierto es que no se para el calendario electoral y se publicó el listado oficial, a pesar de todas estas tramas, se publicó el listado oficial de miembros de mesa para las presidenciales. Señor presidente, el Consejo Nacional Electoral publicó el listado oficial de los miembros de mesa que acompañarán la jornada comercial en las presidenciales del 28 de julio, porque lo que se está buscando es precisamente parar el proceso. Aquellos que claman por elecciones, cuando hay elecciones, están tratando de parar el proceso electoral venezolano. Y así hay que seguir que el Consejo Nacional Electoral, poder electoral del país, poder constitucional, siga ejerciendo su rectoría de manera, digamos, mesurada, firme, serena, y se siga cumpliendo todo el cronograma hasta que lleguemos al domingo 28 de julio y un bello amanecer. ¿Será que ellos no quieren elecciones, señor presidente? Ellos lo que quieren es una contrarrevolución. Es decir, violencia, odio. Es un proyecto fascista, neofascista. Y sencillamente los gringos le han dado el mando a la ultraderecha. Porque los gringos mandan, en esa oposición mandan, y ellos obedecen. Te puedo nombrar, pero no tenemos tiempo para eso. Te puedo nombrar, nombre por nombre, de los 10 partidos de la PUP, de todos sus voceros, todos son nómina de los gringos. Todos y todas son mercenarios de los gringos. No son políticos. Que tengan una doctrina, una ideología, un proyecto para el país, que piensen al país que quiera una alternativa para Venezuela. No, sencillamente son nóminas, son mercenarios. Y ellos insisten en el viejo esquema del odio, la división, el enfrentamiento interno, la guarimba, el zarpazo golpista tipo 11 de abril, tipo 30 de abril. Pero no hay condiciones para eso. Y se los impediremos. Y en Venezuela va a reinar la paz y un clima electoral de plenas libertades como el que tenemos hoy. Pasamos a noticias internacionales. Y tiene que ver con, hablando de terrorismo, el atentado que ocurrió poco hace en Moscú, en Rusia. Y resulta que el canciller ruso, Sergei Lavrov, declaró que Moscú no descarta la posibilidad de que Kiev, es decir, Ucrania, haya obtenido ventaja del atentado terrorista. Y si me permite un comentario. Está la fuente de Telesur. Cuando hay atentados, todos los atentados evidentemente son gravísimos y tienen que ser refutados. Pero cuando hay atentados en el occidente, la campaña mediática mundial es sin precedentes. Todos somos París. Pero resulta que hay un atentado en Rusia y pasa por debajo de la mesa. Incluso trataron de reivindicar a los mismos autores materiales del atentado en prensa europea y estadounidense. Es así. Y además, tratan de desviar la opinión pública, desviar la verdad, desviar las investigaciones. Y desde el primer día mismo, desde Washington y desde Europa, ya como que ellos estuvieran en el sitio, decían de dónde venía el atentado. Y además, yo leí todas las agencias de noticias, CNN en inglés, en español, Associates Press, decían que era un castigo contra Putin por haber ganado las elecciones. Y decían que era una demostración que Putin, presidente Putin, nuestro hermano mayor, no controlaba la seguridad. O sea, develaban, con lo que ellos informaban desde Estados Unidos, la intención del golpe terrorista que habían dado. Aquí tenemos de manera especial invitado al embajador, Sergey Melik Bak-Dak-Sarok. Embajador, querido compañero, adelante. Bienvenido, embajador. Bueno, aquí para que salude a Comunicador. Bueno, hemos expresado, Miguel Ángel, a Moscú y a nuestro amado pueblo de Rusia, toda nuestra comprensión, solidaridad a los familiares, a las amistades y al pueblo de las víctimas, mortales, de los heridos, en este atentado terrorista, que está siendo investigado. Embajador, ¿qué último dato usted nos podría comentar? Bienvenido. Bueno, al primer término, señor presidente, quisiera expresarle mi gran agradecimiento, no solo de mí, del presidente Vladimir Putin, por sus condolencias que vinieron como rayos de inmediato al conocerse. Desde atrás, atentado terrorista, salió el comunicado del gobierno y nosotros apreciamos muchísimo la solidaridad del gobierno y del pueblo venezolano con nosotros. Es un sentimiento genuino de hermandad, de solidaridad y de dolor. ¿Qué más se ha sabido en las últimas investigaciones de la autoría intelectual, del financiamiento, de los objetivos de este golpe terrorista? Bueno, la investigación de este atentado anda minuciosamente y muy prudente. Lamentablemente, hasta el momento, murieron 144 personas. Un poco menos de la mitad fueron fusilados por estos terroristas en este centro cultural. Y desde el inicio, desde el momento de la captura de estos terroristas, ha sido una evidencia el camino a donde ellos intentaron de huir hacia Ucrania. ¿Ivan directo a la frontera? Absolutamente. Por la carretera, por la ruta que viene desde Moscú a Ucrania, a la frontera con Ucrania. Esta era una evidencia de su intención de esconderse ahí, en este territorio. ¿Por qué? Porque los dueños, los dueños ideológicos o intelectuales, los autores reales, les prometieron ahí un lugar para esconderse. Y además, ellos confesaron que en Ucrania tenían que recibir la última parte del dinero. ¿Por qué? Del pago. Del pago. Porque este atentado, y los cuatro lo confesaron, este atentado ellos cometieron exclusivamente por el dinero. Que derrumba totalmente la versión de ISIS, porque ISIS no actuó por esta manera. Al final, Miguel Ángel, tú que eres investigador de la historia, ese ISIS es un constructo de Estados Unidos. Que lo construyeron para llevar el terrorismo a nombre, supuestamente, un terrorismo islámico que niega totalmente el Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma y de nuestro hermano pueblo musulmán, lo construyeron para llevar el terrorismo y la violencia precisamente contra los pueblos árabes, contra el pueblo de Irak, contra el pueblo musulmán islámico de Irán, contra el pueblo de Siria. Y sí, un constructo, Miguel Ángel. Sí, sí, ellos son especialistas, y lo hemos visto también en la región, el paramilitarismo colombiano. Correcto. Es decir, ellos crean las células terroristas y después justifican políticamente los actos de ellos mismos a través de causas religiosas. Y los utilizan para cualquier cosa, como hacía con Bin Laden. Bin Laden fue un constructo precisamente de la CIA, del gobierno de los Estados Unidos. Y lo utilizaron contra la Unión Soviética. Correcto. Luego lo utilizaron por aquí, por allá, y pasó lo que pasó. Así que cuando salieron ellos a decir que era ISIS, era para imponer una matriz de opinión mundial. Lo también es. Y al final son unos mercenarios conseguidos, contratados y mandados de manera criminal a hacerle un daño al pueblo de Rusia. Sí, hacer un atentado para terrorizar el pueblo, como usted ha dicho, castigar al presidente. En realidad, castigar a todo el pueblo ruso con su dirección, y es como sabemos muy bien con estas medidas coercitivas neoliterales, es un castigo al pueblo. La tortura colectiva. La tortura colectiva. Una violación masiva de derechos humanos. Todas las sanciones. Absolutamente. Este atentado era pura evidencia de este carácter criminal de los autores intelectuales que ni tienen ni nacionalidad ni la fe. Son el mal absoluto. Estos ejecutores que cometieron físicamente, bueno, la investigación nos muestra que eran las personas, aunque tenían familias, tenían hijos, no tenían nada relacionado ni con la fe musulmana, ni con la nacionalidad que ellos tenían, criminales. Criminales. Así también están buscando aquí. Ya lo vamos a analizar en los próximos segmentos. Bueno, hemos capturado dos criminales recientemente. Uno en Maturín, que pretendía hacer un atentado contra nosotros, contra mí, con un grupo de hombres armados, y que resultó ser un psicótico, un enfermo, que lo venían cultivando desde hace años. Y su mampara era ser dirigente de un pequeño grupo ya extinto en la política venezolana llamada Causa R, que terminó derivando en la extrema derecha fascista venezolana. La extrema derecha fascista, no le podemos decir venezolano, porque si hay algo anti-venezolano es el fascismo. Fue el primer capturado hace tres semanas, que yo fui un lunes precisamente a Miguel Ángel, y el público, en su estado de WhatsApp, Maduro morirá hoy en Maturín. Fue capturado, habló, señaló a un ex sargento desertor, fue capturado de inmediato, y cada uno empezó a echarse las culpas y a develar el plan completo. Después de ello, los Estados Unidos, algunos organismos y voceros del sistema de la ONU, declaran a esta gente como perseguidos políticos, y son criminales. Y el día que, mira, hace una semana, hace tres semanas, Maturín, hace una semana, en la plaza de Iguibarra, el día que me iba a inscribir, hubo gente del pueblo que empezó a observar a una persona rara, a otro más, nervioso, que tomaban fotos, que mandaban, y estaban nerviosos, y tenían algo aquí, y entonces el mismo pueblo, piquití, le puso la mano, lo agarró, y ahí mismo vinieron la policía, capturados, dos, dos, fueron capturados, con nueve milímetros aquí al cinto, con su cargador de doce balas, nueve milímetros, a veinte metros, de la tarima donde iba a estar parado yo. Luego, los teléfonos de esas dos personas hablaron, familiares y relacionados a estas dos personas, también hablaron. El principal de ellos es un sociópata, lo han estudiado varios grupos de psiquiatras, también, miembro de este grupo terrorista, que ni siquiera es partido político legal en Venezuela, veinte venezuelas, lo convierten entonces en las redes, todos estos grupos, PROVEA, todos esos grupos, financiados por los Estados Unidos, los convierten en perseguidos políticos, héroes, y tenía un solo motivo él, lo confesó, lo tiene en su teléfono, tiene una cantidad de audio, notas de voz y de video, bueno, diciendo, un sociópata, no me importa morir, decía, yo voy, y voy a hacerlo, mandados, y después entonces, inventaron una historia, me permito comentarla, inventaron una historia, que el sociópata este que capturamos el último, hace un lunes, con la nueve milímetros, era el que familia de Diosdado, lo inventó, una prófuga de la justicia venezolana, Sebastián Abarrae, protegida de Álvaro Uribe Vélez, Sebastián Abarrae, que era familia de Diosdado, mira por donde iban, y le inventaron un pasado, y que era chavista, Dios me proteja, Dios me proteja, y la Virgen, porque ellos preparan, el crimen, y preparan la mentira, y preparan, el cuento, para echarle la culpa a Diosdado, ¿te das cuenta? Sí, claro. Ah, bueno, así actúa, ¿quién actúa así? El imperialismo, ya eso lo vamos a analizar, tenemos unos psiquiatras invitados, unos comunicadores sociales, me adelanté al tema, pero es que, me duele mucho lo que pasó en Moscú, yo quiero que usted le transmita, de manera muy especial, a nuestro hermano mayor, nuestro admirado presidente, Vladimir Putin, y nuestro amado pueblo de Rusia, toda la solidaridad, y el apoyo, de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, presidente, que Dios, el pueblo le protege, y, dígale al presidente Putin, que pronto lo visite. Esperamos, presidente. Ajá, bueno, un aplauso para Rusia. Gracias, esperamos, no es tú siempre le decías. Seguimos por aquí, gracias, embajador, gracias. Siguiente noticia internacional. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Estados Unidos, firma desestimación definitiva, de todos los cargos, contra Alex Saab. El juez Robert Scola, firmó este viernes, la desestimación definitiva, de los cargos en contra, del diplomático venezolano Alex Saab, quien sufrió, un arbitrario secuestro, durante mil doscientos ochenta días, debido a maniobras, de Estados Unidos, para impedir, la misión humanitaria, que realizaba. Noticia de EFE, noticia de EFE. Agencia EFE. Bueno, resulta y acontece, que el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por primera vez un llamamiento al alto al fuego en Gaza. Hay que decir que la resolución se aprobó por catorce votos a favor y una abstención. ¿Adivina de quién fue la abstención? De los Estados Unidos. Por la primera vez en la sala, después de aprobarse, se suscitaron aplausos. Raramente sucede, usted sabe mejor, fue en muchos años canciller del comandante Chávez. Los Estados Unidos se abstuvieron. Es un clamor mundial. El cese al fuego. El cese al genocidio contra el pueblo. Estuve viendo, o sea que yo curcuteo bastante medios internacionales y tengo buenas fuentes. Se hizo una encuesta entre el pueblo judío a nivel mundial. Y el 76% del pueblo judío en el mundo está en contra de lo que está haciendo Netanyahu, del genocidio contra el pueblo palestino. Y quiere una solución de dos estados. El 76% del pueblo judío. Es un clamor mundial de los cristianos, los musulmanes, los judíos, de los pueblos del mundo. Y más temprano que tarde lo vamos a lograr. Tú vas a ver. Por cierto, se abstuvo los Estados Unidos, pero no se abstuvo de aprobar hace poco casi 4 mil millones de dólares más en armas, apoyo armamentístico para Israel. Y aquí le traemos una noticia de, y le pido disculpas de antemano, Caracol. Caracol que está muy, muy activo desde que ya comenzó el proceso electoral. Agua bendita. Bueno. Para proteger al público, sobre todo, de que vamos a presentar algo de Caracol, la basura del diablo en Colombia. Por eso pido disculpas de antemano. Escuche usted esta fake news. Una supuesta conspiración para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, siempre supuesta si se trata del gobierno venezolano, desató, ahora si no supuesta, una violenta cacería que no respeta fronteras en contra de sus responsables. Noticia Caracol revela cómo se habrían desarrollado operaciones ilegales por parte de la inteligencia venezolana, no solamente en Colombia, sino también en Chile. Yo estaba hablando de células inventadas terroristas, escuche esto, y lo habrían hecho acudiendo a grupos criminales tan peligrosos, es Caracol, estoy citando textualmente, como el ELN y el ahora que sirve para todo Tren de Aragua. Así es. Mira, ¿qué te puedo decir yo? Decir Noticias Caracol. Es decir, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, paramilitarismo, Noticias Caracol. es el tapadero de los crímenes, del narcotráfico y del paramilitarismo. Es decir, anti-Venezuela, anti-bolivaridad. Estuve viendo hoy al mediodía una rueda de prensa del fiscal general de la República que ha respondido desde la ley y desde la verdad. Esperemos que evolucione. La verdad siempre aparece. Y ellos quedarán como siempre, Noticias Caracol, Álvaro Uribe, los narcotraficantes, los paramilitares e Iván Duque, que es decir lo mismo, quedarán donde tienen que estar, en el basural de la historia. Sencillo. Presidente, antes de ir a la noticia principal y además el descaro de acusar al gobierno de ir fuera de sus fronteras a llevar terrorismo, Colombia, todos los actos que usted acaba de escribir de intentos de magnicidio contra usted, intentos de invasión, desestabilización, vienen precisamente de Colombia y de la gente de Caracol, de los dueños de Caracol. Y la primera vez Jorge Rodríguez, Diosdado, entre los que me acuerdo y yo mismo, el suscrito, como dicen, denunciaron todo el año 2019 que había campamentos en el gobierno de Iván Duque, campamentos de mercenarios colombianos y desertores exmilitares venezolanos preparándose para invadir Venezuela. Fue público y notorio que lo dirigía el traidor a la patria Clíber Alcalá Cordones. Fue público y notorio y así lo denunciamos con fotografías, videos, coordenadas. Año 19 completo, parte del año 20 y un 3 de mayo en la madrugada del año 2020 llegaron los mercenarios y hubo un enfrentamiento, un combate, cayeron en combate varios mercenarios que aparecían en la denuncia que hicimos un año y medio. Fueron capturados todos aquí y el pueblo de Chuao, unas mujeres capturaron, un 38 los capturaron y ellos lo negaron y lo negaron y lo negaron. ¿Quién estaba atrás? Iván Duque. ¿Quién estaba atrás? La DEA de Estados Unidos. ¿Quién estaba atrás? El Comando Sur. Lo denunciamos. A pesar de que lo denunciamos no hicieron nada para detener eso, al contrario, lo aceleraron. Por eso no podemos bajar la guardia ni un segundo porque la garantía de la paz y la estabilidad del país somos nosotros y lo seguiremos garantizando, Miguel Ángel. Señor presidente, para terminar ya este recorrido informativo, hemos escogido como noticia principal y estamos en el mismo tema. Mira, murió mi amigo William de la Jomba. Fuimos fundadores. Mira, déjame darte esta noticia yo a ti. Eso. William de la Jomba, honor y gloria de la Jomba. Un hombre muy inteligente que quiso a nuestro país y que trazó puentes. Fundamos en el año 2003 el grupo de Boston. Grupo Parlamentario. Sí, recuerdo. Siempre con una palabra clara. Muy amigo de nuestro comandante Hugo Chávez y muy amigo personal. Aquí me visitó hace dos, tres años. Conversamos largamente. Siempre creyó en la necesidad de que Estados Unidos abandonara su política de intervencionismo contra Venezuela, de conspiración contra Venezuela. Y hay hombres como él, como William de la Jomba, que en Estados Unidos y mujeres también piensan que Estados Unidos debe respetar a Venezuela. Honor y gloria a William de la Jomba desde Caracas, Venezuela. y a sus familiares y amigos. Venezuela denuncia campaña para banalizar intentos de magnicidio. Nuestro ministro de Comunicación e Información subrayó que la periodista Sebastián Barraez está implicada en la operación denominada Brazalete Blanco. Y voy a leer, señor presidente, el tuit de Alfred Nazaret arroba Lucha Almada Sebastián Barraez implicada en la fallida acción terrorista denominada Brazalete Blanco y prófuga de la justicia con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol en una desesperada maniobra de distracción mediática pretende lavarle la cara a la organización. Lo que usted estaba diciendo, primero crean estructuras actos terroristas y después lo niegan a través de la mediática internacional. Le quieren lavar una vez más la cara a los actos terroristas que ellos mismos planifican. Es una batalla permanente por la verdad, correcto. En este segmento tenemos invitados especiales, nada más y nada menos que al ilustre diputado Jorge Rodríguez, por favor, adelante. Y a la comunicadora social internacionalista Madeleine García de Maracaibo para el mundo. Miren, es bien interesante esto que plantea esta noticia. ¿Qué dice Jorge? ¿Qué dice Madeleine? Conversadito, bienvenido. Hola, usted primero, usted es el diputado. Gracias, presidente. Realmente esto forma parte de un esquema de trabajo que ha caracterizado a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA. Eso está completamente documentado. De hecho, hay un libro que yo recomiendo ampliamente que se llama Las torturas mentales de la CIA, escrito por un analista, un investigador llamado Gordon Thomas y está ahí en ese libro y está también plenamente demostrado que la CIA en los años 50 y en los años 60 invirtió grandes cantidades de dinero en importantes hospitales psiquiátricos de Canadá, de Estados Unidos y de Europa. ¿Para qué? Para desarrollar básicamente dos líneas de investigación, líneas de acción. La primera de ellas es cómo recurrir a técnicas especiales para someter a un ser humano a situaciones extremas como deprivación de sueño, como desorientarlo, como sembrarle ideas en la cabeza con técnicas de hipnosis o cualquier otro tipo de técnica de carácter psicológico o de control mental y luego recurrir a esas personas que son intervenidas mentalmente para que generen situaciones de extrema gravedad, situaciones de cataclismo, situaciones que generen conmoción en las sociedades. Y la otra línea es cómo actuar de manera más global, cómo actuar sobre poblaciones completas para desencadenar lo que se ha denominado también en términos psiquiátricos la apelación al cerebro reptil. No estoy diciendo que convierten a los seres humanos en reptiles, no. Lo llaman así técnicamente. Esa es la denominación técnica. ¿Por qué? Porque el ser humano, lo que diferencia al ser humano de otras especies animales es la presencia del lóbulo frontal en el cerebro y ese es el lóbulo de las ideas, es el lóbulo del pensamiento, es el lóbulo de la generación del arte, de la generación de las acciones más elevadas y que diferencian al ser humano de otro tipo de especies de animales. El cerebro rectil es el cerebro que no está en el lóbulo frontal, está en una zona más del hipocampo, más de las llamadas amígdalas cerebrales, que es un cerebro que se mueve solamente por emociones, la ira, la rabia, el miedo, la exaltación de la sensación de peligro, la sensación de que está siendo perseguido. ¿Para qué? Para que de las sociedades empiecen a poderse moldear acciones y les ha dado muchos resultados, le dio resultado en Chile, le ha dado resultado en las llamadas revoluciones de colores en Medio Oriente, le dio resultado en Ucrania para derrocar al gobierno que allí se encontraba y con Venezuela lo han intentado desde el mismo momento en que el comandante Chávez llegó al gobierno en 1999. ¿Se acuerda lo de que te iban a quitar a los hijos, lo de que con mis hijos no te metas, con lo de que te iban a quitar el carro, que te iban a quitar la casa? Todo eso son formas de acción para apelar al cerebro rectil en este caso de la sociedad. En el caso concreto de lo que ocurrió en la Plaza Ibarra el día de su inscripción como candidato, no hay manera de que niegue la evidencia, la presencia de un dirigente de 20 de Venezuela allí, la presencia de personas armadas a 20 metros de la tarima de la tarima presidencial y cuando uno revisa un poco las características psicológicas de estas personas tiene o forma parte del llamado espectro de los trastornos de personalidad sociopático, psicopático, paranoide, esquizotípico, son formas de alteraciones muy graves, de alteraciones mentales muy graves que se caracterizan porque son personas que no tienen límites, porque son personas que no reconocen al otro ser humano, pueden hacer daño, pueden hacerle daño extremo a otro ser humano porque sencillamente no tienen en ese sentido límite, no son empáticos con las otras personas o recurren a otras formas de enfermedad mental mucho más graves que son los llamados esquizofrénicos paranoides. Un esquizofrénico paranoide no tiene noción de la realidad, tampoco tiene noción del peligro. Este es el caso, recuerda Jorge, tú estabas en la psiquiatría todavía profesional, pues, tenías tu estudio y trabajabas pues en la medicina de manera directa, uno de los mejores psiquiatras que ha tenido el país en muchos años, una generación de psiquiatras brillante y fue el caso de Joao Gobella. Correcto, presidente, Joao Gobella es un caso muy interesante, yo lo estudié porque hay que recordar a los más jóvenes y a los no tan jóvenes que tienen poca memoria, Joao Gobella fue una persona que fue a la Plaza Altamira el 6 de diciembre del 2002 tomado la Plaza Altamira desde el 18 de octubre, o sea, tomado casi siete semanas por Leopoldo López, por un grupo, un puñado de militares traidores y golpistas durante muchos días y el 6 de diciembre de 2002 era evidente que les había fracasado el llamado a huelga general que habían hecho el 2 de diciembre el llamado paro petrolero que fue un sabotaje petrolero era evidente el fracaso y ya en círculos opositores de extrema derecha se hablaba que iba a pasar algo el 6 de diciembre y precisamente apareció un señor desconocido Joao Gobella disparó asesinó a un grupo de gente y ahí mismo las televisoras nacionales internacionales acusaron al comandante Chávez de haber mandado a matar era un falso positivo ¿qué pasó en el caso Joao Gobella que tú lo diagnosticaste personalmente? Sí, yo estudié ese caso a profundidad Gobella fue reclutado por la CIA muchos meses antes del evento unos 10 meses antes fue reclutado en la ciudad de Caracas recibió un entrenamiento sobre manejo de armas de fuego le dieron un arma de fuego él escondió él enterró esa arma de fuego en un lugar de la montaña Guarela Repano y luego viene un periodo oscuro viene un periplo oscuro de Joao Gobella porque siendo como era él era mesonero en un restaurante estos nocturnos una arepera de Caracas y de la noche a la mañana le aparecieron recursos para que viajara por toda Europa estuvo durante 8 meses viajando por Europa Italia Portugal en Portugal siguió recibiendo entrenamiento Gobella fue diagnosticado hace bastante tiempo con una esquizofrenia paranoide es una enfermedad mental muy grave que aparece durante la infancia o la primera juventud y que se caracteriza porque las personas tienen idea de que están siendo perseguidos de que están siendo sometidos a algún tipo de amenaza o algún tipo de persecución luego curiosamente Gobella viaja a Venezuela nuevamente alguien le paga una habitación de hotel a una cuadra de la plaza Altamira y logran meterse en lo que se denomina su sistema delirante algo así como que iba a recibir instrucciones por parte de Globovisión en el programa de Matacura en el programa de Leopoldo Castillo él iba a recibir instrucciones para que saliera a actuar en contra de quienes lo perseguían comillas y era la gente que estaba en la plaza se había dado en el caso de una persona enferma mental con graves trastornos el trabajo de preparación psiquiátrica para borrar su mente para gobernar su mente y va a recibir desde la pantalla de Globovisión Globovisión Alberto Federico Rabel uno de los mayores golpistas fascistas y terroristas corruptos que ha habido en Venezuela Alberto Federico Rabel que es mantenido el narcotráfico en Colombia hoy por hoy y estuvo detrás del golpe de estado del año 2002 y de todos los intentos de golpe en el programa llamado del Matacura sí él iba a recibir de Leopoldo Castillo y de Carla Angola la instrucción de salir a disparar él en las primeras declaraciones que dio dijo me dieron la instrucción de que saliera porque me iban a matar y por eso yo salí y disparé él salió caminó media cuadra disparó y asesinó a un grupo de personas a mí no me extrañaría disculpe querido embajador de que algo similar hayan hecho con los terroristas que cometieron el gravísimo crimen quien tiene esa tecnología ese conocimiento en el mundo la CIA tiene décadas estudiando el tema por lo menos 70 años y no es algo nuevo presidente fíjense que el homicida de John Lennon era un esquizofrénico paranoide que también recibió por vía de su sistema delirante recibió la instrucción de dispararle a uno de los hombres que él más admiraba que es el caso de John Lennon y por eso mata a John Lennon el búlgaro que atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II es un esquizofrénico paranoide y si nos vamos un poquito atrás 9 de abril 1948 Bogotá el asesinato del gran Jorge Eliezer Gaitán también igual Lee Harvey Oswald hay algunas tesis que señalan que el asesinato de Kennedy estuvo dirigido por las hijas o que hubo agentes de las hijas involucrados allí yo creo que tú eres muy decente Jorge a decir algunas tesis está comprobado absolutamente que la mafia la mafia cubana en Miami y la CIA fueron los que conspiraron para acabar con la vida de ese hombre llamado John F. Kennedy está comprobado los documentos los documentales las películas y Lee Harvey Oswald y a quién acusaron cuando mataron a Kennedy a Fidel Castro a la Unión Soviética después se les cayó a quién acusaron cuando actuó aquel 6 de diciembre de 2002 en la Plaza Altamira comandante Hugo Chávez que el presidente Chávez había enviado a Freddy Bernal y al Iécero Taiza para perpetrar las acciones porque eso es lo que persigue en este caso la Agencia Central de Inteligencia y sus bastardos aquí y sus lacayos aquí generar un cataclismo suficiente que genere la zozobra suficiente para que ellos puedan lograr meter una cuña y acabar digamos con un sistema político-social que está basado en la paz para llevar a un país a lo que se llama una guerra de perros correcto llevar al país al escenario de Haití o llevar al país al escenario que llevaron a Libia primero quedaron el enfrentamiento interno la conmoción interna y luego 60.000 bombardeos sobre Libia la destrucción de Libia y cómo está Haití y cómo está Libia así nos querían llevar no lo permitimos ni lo permitiremos jamás tenemos la fuerza el poder la capacidad para que Venezuela siga en paz Madeleine García ¿qué nos dice Madeleine de esta conversación? ¿Cómo está presidente? ¿Cómo está todo? Bueno, fíjese presidente esto es lo que se llama o van construyendo la imagen del crimen necesario el crimen necesario cometidos precisamente por un pueblo indignado por la gente que está durante años psicológicamente afectado como dice el diputado Jorge Rodríguez pero además es un plan de la CIA es el modus operandi de la CIA lo que ocurrió precisamente con Joao de Gobella forma parte de eso estudian, analizan nosotros tuvimos acceso a los documentos de inteligencia y precisamente fue llevado a Portugal según estos documentos de inteligencia le borraron completamente la memoria le inocularon por llamarlo de alguna manera este mensaje y que al llegar acá iba a suceder eso iba a desenfundar el arma y al hacer este crimen precisamente iba a culpar al gobierno de Venezuela que en ese momento Globovisión recordemos era un medio de comunicación muy 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 opositor y cuando él saliera a decir es que Globovisión fue quien me ordenó hacer esta masacre entonces iba a decir es el gobierno pero además también horas antes habían grabado a Yo de Gobella en PDVSA la campiña donde había una concentración entonces de allí calzaba completamente todo lo que ahí ocurría así que todo forma parte de eso por ejemplo estábamos conversando o entrevistamos también a Raúl Capote que era un agente encubierto de la seguridad de Cuba infiltrado en la CIA y allí él cuenta dentro de sus historias como en el año 2006 cuando se supo sobre la enfermedad de Cidel Castro se iba a generar una conmoción a una persona cubana inmolarse y nunca llegó a suceder esto había un comunicado que se iba a leer precisamente justo cuando ocurriera ese hecho y todo eso fue planificado por la CIA esa historia la leí la publicaste tú ¿no fue? alguien la publicó porque yo la vi en las redes o fue lo leí en Cuba debate el portal en Granma y en Granma ¿no? fíjate yo no conocía eso la historia de que iban habían engañado a alguien para que le llegara un comunicado y al lado alguien lo iba a incendiar entonces iba a parecer como que en La Habana se había auto inmolado se había quemado a alguien correcto y eso iba a provocar el estallido el estallido la conmoción y todo preparado Madein CIA en ese momento se iba a leer un comunicado como no ocurrió el hecho no se pudo leer ese comunicado pero tiempo después cuando pasó lo de Túnez el golpe de estado pasó ocurrió lo mismo se inmoló una persona y leyeron el comunicado el comunicado tenía los mismos sin quitarle ningún punto ni coma a lo que allí había ocurrido eso lo relata además Raúl Capote que es escritor intelectual cubano y además él era parte de lo que iba a suceder allí y porque era un agente infiltrado cubano en la CIA conoce el monstruo desde adentro habla sobre estos golpes blandos que de blandos no tienen absolutamente nada y que es lo que han o hemos experimentado acá en Venezuela esos golpes blandos que precisamente tratan de generar esa conmoción y todo lo que ya hemos vivido acá en Venezuela presidente para cerrar la idea que plantea inicialmente que lo dijo Madeleine y es una característica fundamental del fascismo el fascismo tiene que basarse en que grupos de población son convertidos en el enemigo en este caso los chavistas somos el enemigo sobre todo de estos sectores de clase media que tienen temor de que el avance de la revolución bolivariana le quite lo que a ellos por derecho les pertenece todo eso entre comillas y eso es exactamente lo que pasó con el advenimiento del fascismo en Italia del nazismo en Alemania fue una gran operación de propaganda financiada por la gran burguesía alemana y norteamericana para que Hitler accediera al poder y quien era el enemigo el pueblo judío aquí quien es el enemigo de estos sectores los chavistas la población si tienes un color de piel como esta ellos tienen derecho a quemarte vivo lo hicieron ya en Venezuela eso no es una cosa no es una cosa traída de de las teorías eso lo hicieron de verdad porque si una persona tenía franera roja y tenían el color de piel que tenemos todos los venezolanos ellos tenían perfectamente derecho de quemarlo vivo de asesinar que quiere decir algo Miguel Ángel está muy callado y además de eso que estaba conversando con Miguel Ángel que al final cuando preparan a la población psicológicamente la preparan para hacer si a usted le pasa algo usted se lo merecía si a los chavistas le pasa algo se lo merecían entonces preparan el imaginar el colectivo frente a eso y lo estaba conversando con Miguel ahora antes del programa presidente porque los medios de comunicación si hacemos un resumen una hermenéutica de estas noticias nacionales e internacionales aquí parece que hay dos escenarios un escenario de la paz de un pueblo que se está preparando para unas elecciones con todo lo que eso implica candidatos de atribas políticas propias de la democracia pero por otro lado desgraciadamente hay conspiraciones hay intentonas de magnicidio hay piedras en el camino que revela que una parte desgraciadamente de la política o de la antipolítica venezolana hace las veces que quiere ir a elecciones pero en realidad no las quiere claro un tapadero es utilizar el proceso de libertades del país la democracia para tratar de acumular alguna fuerza que no tienen para tratar de organizar algunos grupos y desde esos grupos justificar una escalada de violencia como ya la conocemos 2002 2004 2014 2017 y es por eso que yo siempre le digo a la gente no pudieron ni podrán no te vistas que no vas que aquí lo que va a haber es paz bueno muchas gracias Jorge Rodríguez gracias presidente Madeleine Miguel Ángel mira de Maracaibo de Carora y de Caracas y ahora nos vamos a lo bueno lo que les gusta a ustedes semana santa en paz y feliz con Maduro más turismo adelante laiguana.tv la verdad hecha tendencia con Maduro y con Maduro y con Maduro ¡Gracias!